Afortunadamente, queremos que sepan y tengan un conocimiento de esto. Nos hemos desprendido de una gente que estaba haciéndonos unas cosas megas raras. Así que, a partir de la fecha pasada se habrán dado cuenta de un gran cambio en la banda, más que nada la manera de organizar las cosas. A eso nos referimos. Así que, bueno, bienvenidos ahora acá en la zona azul en la nueva camada de independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!